Saludos a todos gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Manguspio y esto es League of Legends Y ya estáis viendo el launcher, así que es otra ruleta de Aram, otra más A ver que nos toca gente, mamorrito dame algo raro, algo muy muy raro, vamos Sin zao, sin zal, sin sal, sin azúcar, sin zao Supongo que quieres entrar, ¿verdad? No queda sitio, nooo, has entrado un poco tarde, a la siguiente A la siguiente Eh, no puedo cambiar, me dice, ¿quieres a Fiddlesticks, Manguspio? No puedo cambiar, ¿qué me estás contando? No puedo cambiar, son las normas Vale, voy a jugar con sin zao y tenemos una zona, una vein, un Fiddlesticks Que quiere cambiar conmigo, que no puedo Y una Soraka Vale, tenemos dos curanderos, eso es interesante Y Fiddlesticks se cura solo Y yo también me curo solo Así que, bueno, tenemos mucho sustain, digamos Pero, 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 mucho, 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 mucho sustain Vale, en cuanto a Poké, bueno, tenemos un Fiddlesticks que lanza S y tal Luego Sona, también toca un poco las pelotas, también Y Soraka lanzando estrellitas, pero bueno Pero bueno, cambiamos esto Si no me trolea, porque la partida anterior me ha troleado esto No, vale, no me trolea Vale Ok Y ya digo, bueno, en cuanto a Poké Tampoco andamos tan mal Ellos creo que parece que tienen más Tienen una Ezreal, una Lissandra, Ari, Annie y... Alguien más No sé, esto ya es bastante Poké de por sí Lissandra es... Bueno, tiene Poké, pero tiene Poké de poco rango Con lo que, bueno, en fin O sea, realmente la Q de Lissandra no llega a un pimiento Así de claro La... La Q de Ari, bueno Llega más y tal Y el corazón da por culo La Q de Ezreal da bastante más por culo, eso sí Tienen un Twitch también Ok No tienen mucho sustain Bien Pero tienen bastante más Poké que nosotros En fin, gente Estoy jugando con dos de mis suscriptores Por cierto, se me ha olvidado mencionarlo Que son HHartax y Darijo Basilon Así Con muchas mayúsculas y muchas minúsculas Combinadas unas con otras Darijo Basilon ¿Por qué hay una H intermedia? O sea, podría entender que es Darío Basilon Que también sería un poco raro Porque hay una S No, en fin Cuando debería ser una C Ya sabéis De igual ¿Para qué lo voy a analizar? ¿Verdad? Hay nombres raros por el mundo Y ya está Y a ver... No sé Viendo los equipos Gente Tienen mucho, mucho, mucho AP En general Porque Ezreal Porque Ezreal Incluso si lo lleva de AD Tiene bastante... O sea, sus skills meten por AP O sea, meten por daño mágico Quiero decir Se me traba el cerebro Lo notáis, ¿verdad? Estoy con un día que se me traba el cerebro De verdad No pienso bien Me estoy trabando cada nada En fin Pero vamos a jugar con sin sal Y sin azúcar Vale, como ellos tienen más Poké que nosotros Al principio nos van a tocar bastante las pelotas Así que no voy a empezar con algo como embrutecedor No sé ya de inicio Podría, pero no Vamos a empezar con... Tienen mucho más AP que otra cosa Así que vamos a empezar con las botas de Mercurio Ya de inicio, yo creo No No, vamos a empezar con lo recomendado Las botas de Mercurio, bueno Están bien Te dan resistencia mágica y tal Pero es que el escudo me da regeneración de vida, por ejemplo Y la Doran también La espada de Doran igual O sea, no me da regeneración de vida Pero me cura Si hago ataques Igual que la pasiva de Sinzao Con lo que ve bien Y a ver qué tal ¿Esto se está viendo bien? Sí Ok ¿Veis cómo tienen mucho más poke? Da bastante asquete Pero ya digo, nosotros tenemos más sustain Tenemos dos curanderos Un Fidel Six Que se autocura también No tendrás pelotas a lanzarte No tendrás pelotas Lissandra Así te lo comento El Creal que es de AP Bueno, se ha pillado una lágrima Que es muy común con el Creal No sé Difícil de saberlo Así de inicio y tal Difícil de saberlo Pero bueno Cuidado ¿Qué haces? Tryhard La niñita Tryhard, oye Le ha reventado la boca La niñita, oye Nuestra vaina está FK Pero bueno Voy a maxearme la E Igual que con el Shinzo de jungla Porque viene bastante bien El slow que mete Y el daño de área Viene bastante bien Toma ¿Ha gastado la curación? ¿En serio? Creo que ha gastado el G al Twitch Para entrar así Eh ¡Vama! ¡Vama! A ver, tiene un equipo de Poké bastante bestia Pero el rollo es que si yo me tiro encima de ellos No pueden hacer nada Bueno, me he llevado a la niña por delante Me he llevado a la niña por delante La he atropellado Se fraca con la lanza Bueno Worth Para mí es worth ¿Queréis que os diga? Resistencia mágica y más potis ¡Hala! Porque es lo que voy a necesitar Básicamente Vamos a sumirnos la E Como digo Es la habilidad más útil del Shinzo de inicio Punto O sea Y ya está A menos que llevéis un Shinzo de... Bueno, no Un Shinzo de AP también Realmente Te subirías la E Y la W Sería la W de segundas en vez de la Q Esa sería la diferencia Pero con los dos te subes la E Ya te maxeas la... La E de primeras Twitch está a un golpe de la E ¿Sabéis? O sea, realmente Y podría hacerlo O sea, tranquilamente Ok Es un Ezreal de AP Sí No necesito ni mirarlo, eh La forma en la que acaba de usar las SSS Es un Ezreal de AP Casi seguro, además Sí Porque así es como se juega el de AP Gente Bueno, ya CC infinito Hola CC infinito Esas curaciones ¿Dónde están? Que no las veo ¿Dónde están esas curaciones? A ver Si tenemos dos curanderos Es para que yo me pueda tirar a los YOLO ¿Sabéis? Yo me te puedo tirar a los YOLO Porque tenemos dos curanderos Pero tenéis que curarme Para eso O sea, si no... De hecho creo que soy el... Bueno, no Iba a decir el que menos se cura del equipo No Realmente Bain se cura menos Venga 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 para allá Venga para allá ¡Joe! Las curaciones no se notan, eh ¿Dónde estaba Soraka? Leproso 76 Aquí tenéis un buen nick Leproso 76 ¿Cómo te llamas tú? Leproso 76 76 leprosos Vamos a pillarnos La Trinidad La Trinidad La Trinidad es un objeto bastante ofensivo Y al principio del todo bueno No es que me venga del todo bien Ya digo Debería intentar resistir O sea Me vendría mejor pillarme Por ejemplo El rostro espiritual De inicio Con el AP que tienen Porque ya digo Es real es de AP también Al final No es la mejor decisión, eh Para él Pero bueno ¡Joe! Con el tercer infinito este Soraka ¿Me puedes curar? Un día de estos Gracias 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 Soraka ¡Ey! Porque no tenía la E ¿Sabéis? Voy a ir curando Con ataques básicos Muy lentamente Acércate un poquito Rata Acércate un poquito Ya verás que yo lo metiro No vas a verlo Como os acerquéis Voy a tirar mega yolo Pero de una manera Vamos Lo vais a agulcinar Oh Dios Ese ulti Ha sido muy interesante Vale Ok Niñita Vamos Vamos que se noten las curaciones Maxéate la cura Un demaciano no se retira Un demaciano se tira con la lanza Lo bestia Eso es lo que hacen los demacianos Se tiran en plancha con la lanza Toma No quita pena ¿Sabéis? O sea Un tercio de vida Y me quedo tan ancho Uah Uff Toma Niñita Cuidado Cuidado Estamos yendo muy yolo Pero en muchas situaciones Además Estamos yendo super yolo Y no deberíamos Pero bueno No tienes huevos a tirarte Lissandra No tienes pelotas Mío Mío Subimos la E La Q de segundas Gente Después de la E Con el sinzao de AD Al menos sí Ya digo Con el sinzao de AP Sería la W No me da buena espina Ni con los stuns Es que tienen mucho CC Más de lo que parece A ver Yo realmente En más de una situación Puedo tirarme y matar a uno Puedo Pero es que muro yo también Al segundo siguiente O sea Y no me mola El asunto Sabéis cómo va Bueno Asistencia Asistencia Toma Joder Con los CCs Entre slows y stuns Tienen Vamos Para parar un tren Eso con Lissandra Es como Venga Podría tirarme Atrás hacia la rata Con el flash Y todo Pero es que muero Bueno En realidad vale Si es dos Si Si es dos Me vale Y si es tres Pues mejor también Entonces si es worth Entonces si es worth Hacerlo Gente Si Pero si no No Si veo a tres Que están jodidos de vida Y les puedo matar a los tres Si Pero si no Cuidado El cerreal de AP Toca bastante las pelotas Hay que tener mucho cuidado con él Cuidado Mucha, mucha calma Ya está O sea Si coño con tirar la E Y dar un par de ataques básicos Es suficiente No hace falta ni que mate Buah Si hubiera activado la Q Y hubiera hecho el ataque básico La mataba A la niña Bueno He sido muy yolo De nuevo Muy yolo valgo Si, prefiero el brillo Si, la verdad Estoy pensando ¿Prefiero el brillo O la velocidad de ataque? Prefiero el brillo Vamos Sin sal Y sin azúcar Y sin centeno Sin curry Sin soja No tienes nada Niñita Hombre Jo Te he quitado el cuadra Te he quitado el cuadra Puedo matar a ese real Si se flipa Pero Necesito minions Ya te puedes ir para atrás Te zoneo Soy mala persona Y te zoneo Y ya está Y ahora te vuelvo a zonear Uy Que voy Ja, ja, ja No hay que voy a por ti Bueno, nos hemos llevado una torre Y tal Ta, 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 ta Gua Uf Ha sido más mala, gente Veneno de la rata Turazme Soraka, cúrame Que estás full de vida Cumple tu misión Cúrame Vale, pues ya me autocuro Gracias por nada Me autocuro y mato a gente Gracias Soraka Ja, ja, ja Gracias Soraka Va a ser como la Soraka del vídeo anterior Las Soraka es que no curan Se han puesto de moda o algo así Debe ser el nuevo meta Coges a Soraka Y no curas Eh, vale Ja, ja, ja Debe ser un nuevo meta O algo Y me lo he perdido Yo que sé Un nuevo rollo de supports No sé Será raro Estoy con cabra Dice Dani Está haciendo directo Ok Se ha vuelto invisible Twitch ¿Sabes que no te voy a hacer focus? Majete No, hombre Sabéis lo peligroso que es la rata Si la deja suelta El peligro que tiene No sé cómo va Pero vamos 2-6 Va, tampoco va tan bien ¿Por qué tengo la sensación De que en mitad de equipo Está de FK? Tengo esa impresión La Vayne Hace mucho que no la veo ¿Sabéis? O sea No sé Ya Mío Me lo quedo yo Mío Dejad de hablarme Cuando estoy jugando Basta No me spameís el chat Voy a acabar borrándolo Vale Vas a gastar el ultilu también Cuidado Lo llevo yo Venga ya Un toque Qué guarra Bueno Pues ha muerto al final Al menos la niña A un toque se ha quedado No tengo trinidad del todo todavía Ahora sí Vale Ahora ya podemos ir full tanker Si nos apetece Y como tienen 4 APs Casi 5 No, 4 No vamos a exagerar 4 Pues en fin Vamos a pillar Mucha, mucha, mucha Mucha resistencia mágica Con Shinzao viene muy bien El rostro espiritual Como he dicho Muy, muy bien Porque se complementa Con lo pasivo de la W Ya está O sea Le viene de cojones Pero nos vamos a pillar más Probablemente Nos pillaremos también Un poco más de daño Quizá Como tienen mucho CC Igual me pillo la Mercurial Y me creo tan ancho Quizá Esos slows Veis a lo que me refiero Slows, warry y cerdos Que meten La, 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 la Eh, a ver Que me lanzo y te reviento toda la vida Te quito el 80% de la vida Niña O sea, ¿de qué vais para adelante? Se me hace una gracia que van para adelante Así como, venga, dos para adelante A ver Que te reviento la boca O sea Ten cuidado Como os paséis de listos Os reviento toda la boca Yo soy Shinzao Si me acerco yo Os podéis echar para atrás Vamos Tengo que encontrar el momento Oportuno para tirarse Con Shinzao es básicamente eso Vamos Con calma Hay que esperar el momento De los Griminions Vale Y me ha dado, en serio, con el corazón Que asco Me ha dado con el corazón Así según iban dando Me Hay quien se lo crea Pero vale No Venga, vete vaya Pesada Vete vaya Pesada Esto es lo que quita la E de Shinzao Y porque no lo llevo a P O sea, si no Entonces si que te reviento la E Esto tiene un escalado bastante bueno Tengo 30 de AP Y tiene un más 18 No está nada mal el escalado Es de un 0.6 ¿No? Si Que lo pille Soraka mejor Aunque esta Soraka no cura Pero lo pille ya mejor Vale Fuera Joder Ey Cuidado gente Joder Ey 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 Ven aquí No No Uf Vale O sea Creo que acaba de morir Por curarme Me ha matado la pasiva del eco Dice que triste Bueno Vamos a tirarnos al goyolo Gente Ya se había ido a palmar Pero bueno Si me llevo al beguín por delante Está bien Que quería comprar Rostro espiritual Como digo Tenemos 150 De resistencia mágica Está bastante bien Y Podemos pillar incluso más Y algo más de daño Podríamos pillar la Malmortius Por ejemplo Es una opción Que andará por aquí Aunque no la veo ahora mismo ¿Dónde estás? Que no te veo Malmortius Hola Malmortius ¿Dónde estás? Ah estoy en regeneración de vida Está en resistencia mágica Ay Dios Ah Nueva tienda En serio Está todo desordenado No me acostumbro No me acostumbro Me acabaré acostumbrando Sabéis Pero bueno La Malmortius es una opción Como digo Y la otra es La Mercurial Porque tienen bastantes CCs Y CCs puñeteros Como el corazón de Ari Vamos ante Uy Casi me da el corazón Aquí Muérete Muérete Maldita Joe Pero curadme Tiráis ulti Si que hace falta Lo tiráis todo Para curarme ¿Qué más carrileo yo? Te voy 14-7 Yo os carrileo yo Si me curáis Si no no Si me queréis Curarme Creo que vamos a piernos Las dos cosas gente La Malmortius Y la Mercurial Es que son toda PES Y el único que sabe Que es Twitch No me importa Porque si aparece ahí Invisible y tal Y empieza a pegar golpes Me tiro encima de él Y le reviento la boca Ya está No tiene nadie Que le haga Que le haga pil Absolutamente nadie O sea No tiene ningún tipo de tanque Ni nada por el estilo Nadie va a hacerle pil Así que Le cojo Me tiro y la reviento Y voy Ya está Los demás son todo AP Tengo todo resistencia mágica Punto Si es fácil esto O sea Realmente esto es fácil Vais muy A vuestro rollo O sea Pero A bastante De una manera bastante interesante Además Uy He calculado bien el rango Vete, vete, Vayne Vete, Vayne Corre Son muchos Aria está a una raya Y me está tentando Me estabas tentando Aquí La Turcia Aquí Ven aquí Pequeña Vale Tu casa Sinzao tengo que traerlo Por cierto En La sección que tengo De la jungla De la de 50 gankeos De mancuspio Tengo que traer a Sinzao Aunque ya lo estáis viendo Pero bueno Para que lo veáis En una partida normal De la grieta Vamos Porque es un jungler Bastante sencillito Tiene unos gankeos Muy buenos No sabía que ibas a tirar El corazón Apenas Ayudadme ¿Por qué me tiro yo solo? ¿Por qué me estoy tirando solo? Tengo mucha resistencia mágica Es real Necesito más reducción de enfriamiento ¿Cuánto tengo? 10 Necesito más reducción de enfriamiento Necesito tener las magias antes Si no, no puedo combinarlas bien Ni Ni Pero en fin Vale 187 De resistencia mágica Vale Algo que me dé reducciones de enfriamiento Y que me venga bien Además Normalmente te harías con Sinzao el corazón de hielo Sabéis Pero es que son 4 APs ¿Para qué me voy a hacer eso? Y ya me he hecho algo que da resistencia mágica Lo necesito más todavía Vale O sea Resistencia mágica CDR ¿Qué más opciones tenemos? Un Solari Da 10 No me convence mucho Esto da 20 No tiene mucho sentido con la build Pero bueno También podría hacerme algo de CDR Y daño Como puede ser un brutecedor y tal Pero bueno Es otra opción Pero me gustaría más resistencia mágica Porque así no me tocan ya Básicamente ¿Veis? La rata es que se queda inmóvil La rata se pone a pegar inmóvil Como si no hubiera un mañana Este va a ayudar GG No se ve nada a rendir ahora, ¿no? Creo que me la puedo tanquear y todo ¡Juah! ¡Juah! Un 70 de velocidad de ataque Yo creo que me la tanqueo ¡Ataca! 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 ¡Ey! ¡Ataca! ¡Ataca! Va a atacar la rata, en serio Venga, Raturcia Me apetece matarte Me apetece matarte, Raturcia Y se han rendido al final Es como nos rendimos Y a la vez estáis tirando el nexo Vale, sabéis Pero bueno Este es sin sal Sin sal, sin azúcar Sin centeno No tiene nada en su cocina No tiene absolutamente nada Ni sal, ni azúcar, ni pimienta Ni una especie Da igual O sea, en fin Bueno, pues como digo Este es sinzao Ahora ya, en serio Llevado a D Se puede llevar a P Tank Es la otra build que tiene sinzao Digamos Aunque yo personalmente Cuando lo llevo a P No lo llevo a P Lo llevo a P Puro Para que reviente también Porque revienta con la E Con eso Es una hostión de puto error Encima mete en área la E Y ya está la pesa de Lisandra hablando Pesada En fin Pues como digo Este ha sido sinzao en Aram Creo que no lo habíamos visto nunca Sinzao O alguna vez Quizá No sé Tengo que traeroslo Como digo En la sección que tengo De la jungla Gente 50 gankeos de Mancuspio Ahí tengo que traeroslo también Pero bueno Ahí igual hasta me lo hago de AP Para que lo veáis Ya veremos En fin Y ya sabéis Si os ha gustado este vídeo Podéis dar like También podéis suscribiros a mi canal Con la señorita Iracunda Que aparecerá por aquí abajo A la izquierda del todo Iracunda ¿Qué te ha parecido sin sal Iracunda? Sin sal Sin azúcar ¿Qué te parece? Dime Que se cura mucho Sí Pues no has visto la versión de AP La versión de AP se cura más Que lo sepas Iracunda Ay En fin Gente Eso es todo Sin más Ala A disfrutar Estoy a una raya Básicamente No me hagas clean Y si me curas Oraka Pues me va siendo mejor ¿Veis esto? Que Oraka pasa de mí De mi culo Pero olímpicamente O sea Ok